Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy ha salido el pack de Morden Rifle Y vamos a probar el Zarza 10 calibre 3.80 Y también quiero deciros que en este vídeo he conseguido abatir un ciervo de cola blanca A más de 173 metros con el arco Y sin más preámbulo, comenzamos Enfrente tenemos, mira ahí tenemos un ciervo Vamos a probar el Zarza 10 Madre mía que sonido más bonito tiene Ahí se me escapa otro Y vamos a recoger nuestra primera pieza cazada con el Zarza 10 No es la primera pieza cazada con el pack He cazado un par de liebres de orejas grandes de estas que hay aquí en Rancho del Arroyo Y la verdad es que no me ha gustado El 22 prefiero el Viran Tengo 10 cartuchos y vamos a ver la puntuación que tiene este Una plata, 192.20 Desde luego el sonido del 308 si me gusta Lo mismo que os digo que el 22 la verdad es que no hacía falta Son las primeras piezas que hemos cazado aquí al sur de la reserva Y vamos a seguir con la caza Enfrente tenemos un muflón tumbado Ahí vemos el hábitat Vamos a coger el Zarza Apuntamos y disparamos Que sonido más seco tiene La verdad es que el sonido está muy bien Y a distancias cortas es muy efectivo Ya veremos cuando tengamos que hacer algún lance a distancias largas Si cabecea mucho o no cabecea Tiene caída el arma Así que vamos a recoger al animal Estoy aquí en el sur de la reserva Porque vi un vídeo Y han trasladado como han reseteado todos los mapas Han trasladado, mira tenemos una llamada Han trasladado todos los hábitats Y ahora podemos encontrar el cola blanca aquí en la costa Y mira me he encontrado aquí este muflón Y vamos a ver que puntuación tiene Un oro, mi primer oro con el 308 147,60 Así que ahora os voy a poner el mapa Para que veáis que estoy aquí en la costa del sur Muy cerquita de los puestos Como vi en el vídeo Y seguimos con la caza Seguimos descubriendo nuevos hábitats Nuevos animales Ahí enfrente vemos a un ciervo Parece que es un ciervo mulo Vamos a disparar con la mira esta Vamos a probarlo, lo he probado No se nos sale el punto de referencia Entonces voy a hacer un disparo He hecho un disparo desde la cadera Y parece que a corta distancia va muy bien Porque lo hemos abatido Vamos a ver la puntuación que tiene el ciervo mulo Mira, tenemos aquí un oro 267,20 Le hemos dado muy bien O sea que a corta distancia Ese punto de referencia que nos ponen ahí Va a ser muy efectivo Sobre todo cuando nos ataquen lobos, leones O otros animales Y los hábitats que se van descubriendo aquí en la costa Antes en la costa no encontrábamos nada Y ahora tenemos más animales Vamos a mirar por la orilla A ver si vemos algo Miramos Esto está muy escarpado Así que vamos a continuar con la caza Llegamos a otro lago Vamos a mirar por las orillas Vamos a ir viendo Puesto que la hora de beber sigue siendo la misma Mira, ahí tenemos uno Un nivel 2 Sigue siendo de 8.30 a 11 Así que vamos a hacer un lance medio A ver que tal se comporta Apuntamos Y disparamos La verdad es que el animal ha caído Allí vemos a otro Una es una es una es una es una Desde luego me gusta el sonido que tiene El sonido de disparo Un disparo seco Me gusta Vamos a mirar por la otra orilla A ver si hubiéramos salido uno más Y como no Pues luego vamos a pegar una carrerita Para recoger este animal A ver que puntuación nos arroja Yo creo que por la forma así podría ser un oro ¿Veis? Aquí en este lago que tenemos aquí abajo Donde estaban los paisanes Y podíamos encontrar antiguamente Algún que otro muflón Y los rinces Los rinces si había Pero ahora ya podemos encontrar en esta zona Como os he dicho De 8.30 a 11 Bebiendo al ciervo de cola blanca Como tenemos tanta vegetación Y hay veces que es difícil hacer el lance Os recomiendo que busquéis a los animales Cuando estén bebiendo Que es más fácil para nosotros Puesto que tenemos un tiro más limpio Y una distancia para hacer el lance Vemos ahí como se nos ha marcado el bebedero Y ya ve la puntuación que nos arroja Nuestro ciervo de cola blanca Sabéis que normalmente no me gusta correr Pero hoy como es el primer día Y estoy probando el rifle Pues me estoy permitiendo algunas licencias Que normalmente no hago No hago Ya tenemos ahí el contorno océano del animal Vamos a ver Tenemos un oro 198.70 Se comporta bien a distancia media De 150 Ya veremos cuando tengamos que hacer un lance a 3 Pues seguimos Vamos a mirar en la orilla del frente A ver que tenemos Mira Allí tenemos un ciervo macho Y dos hembras Voy a intentar hacer el lance con el arco No sé si me va a salir Con este de disparar Con el punto de referencia No sale Así que voy a mirar bien Y voy a intentar el lance con el arco Vamos a ver Voy a apuntar a ojo Porque la distancia es muy larga Vamos a ver No me da tiempo Está muy lejos El telémetro no me lo coge Voy a apuntar a ojo Yo creo que por aquí Y disparamos Vamos a ver el resultado Ahí sale corriendo el animal Yo creo que sí le he dado Creo que sí le he dado Voy a mirar Sí efectivamente le he dado A más de 170 metros Nos marcaba el telémetro 172 Le he dado a más de 170 metros Así que vamos a recoger nuestro animal Nos pegamos la carrera Y ya llegamos a la zona de impacto Ya vemos si el animal haya batido Vemos el sangrado Que es un órgano vital Y voy a recoger A ver si cogemos este hábitat Y voy a recoger el El animal ha batido con el arco Tenemos una plata 170 con 70 Pero está batido a 173 metros con 35 El disparo más largo que he efectuado yo con el arco Y he acertado Claro Así que vamos a A continuar Yo pongo el mapa donde han sido abatidos Y seguimos con la caza al rancho del arroyo Volvemos a mirar Allá enfrente En la orilla del río Mira ahí tenemos Una hembra Un macho Y otro macho Pues vamos a tener ocasión de probar los tiros largos Calibramos a 300 Respiramos Bajamos Sí Disparamos uno Y disparamos dos Yo creo que esos animales están muertos Efectivamente están muertos los dos Ya los vemos caer Y vamos a A correr Y ahora vamos a ver Que tal se comporta La bala esta A A larga distancia Vamos a ver si tienen caída O si tiene penetración Porque el 30-06 Sabemos Y el 7 milímetros Que tiene A esta distancia Tiene una penetración muy buena Pues vamos a ver La La penetración que tiene Este Este rifle Si le hemos dado en En un pulmón O en doble pulmón Ya lo vemos Pues nos pegamos la La carrerita Hoy estoy haciendo una excepción Como he dicho antes No me gusta correr Pero como Quería sacar el vídeo Y ha salido hoy el DLC Pues por eso me estoy pegando La La carrerita Ahí es donde tengo la La tienda campaña Desde donde hice el lance Con el arco Y ahora el retorno Pues mira Hemos visto que estaban ahí Viviendo los animales Con estos hábitats nuevos Que tenemos De cola blanca Y bueno A ver que tal Será la jornada Vamos a recoger Primero este de aquí Que hemos visto Que era el que tenía Menos puntuación Venga Perrete Perrete Haz algo Y buscamelo Vamos a ver Dejamos que el perrete salga Nos echamos el repelente Veis como sale el relojito He calculado que dura Sobre una media hora El efecto del repelente Y aparte Nos va avisando Ahí el cuadrito ese Que tenemos Vemos aquí ya El sangrado De uno Y de otro Así que vamos a A recoger los animales Nos pegamos Otra pequeña carrera Cogemos primero este Tenemos una plata 171,80 Le hemos pegado En el hígado Un disparo a regular Y vamos a ver A este Aquí tenemos un oro 227,80 Pero vemos Que a 300 metros No tiene muy buena penetración En fin Vamos a mirar Por la otra orilla Por si hubiera algo Y si no Pues nada Os voy a poner El mapa Y seguimos cazando Seguimos en este lago Vamos a mirar Ahí enfrente Mira Ahí tenemos Un nivel 2 Unas hembras Están un poco largo Vamos a mirar Por aquí Mira Ahí tenemos uno Mira Ahí tenemos dos Voy a intentar Hacer un doble lance Está a una distancia óptima Calibramos a 150 metros A ver Marcamos este Apuntamos Y disparamos a uno Y Disparamos a otro La verdad Es que el sonido sordo Atonemos un poquito La reacción De los animales Un poquito nada más Porque luego enseguida Salen corriendo Voy a ver si puedo hacer Aquel lance De aquel que vi allí No lo veo ahora Voy a coger los prismáticos Vamos a ver Dónde estaba Quizás un poquito Más a la derecha A ver Así ahí está Estaba a la izquierda Está casi 300 metros Calibramos Calibramos Apuntamos Y a ver Que tal Y disparamos Ha caído Ha caído Fulminado Y veremos Ahora que tal La puntuación De estos De momento El La opinión que tengo Del Zarza 10 Calibre 380 Me está gustando Los otros armas Los he probado Y reconozco Que el 22 Deja Mucho que desear Solamente son 5 tiros Tenemos en vira Y el 223 Sinceramente Si tenemos Un 243 Para que queremos Un 223 Desde luego Es un arma muy bonita Muy molona Pero A mi A mi gusto No es nada práctica Lo único que merece La pena De este pack Para mi Es el 308 Por el rendimiento Que está teniendo ahora Ya luego Lo comprobaré Más adelante Con el Con el 306 Bueno vamos a recoger Los animales Aquí tenemos Un oro 236 Con Con 30 Vamos a recoger El otro Vemos aquí El sangrado Vemos ahí El contorno Pero vamos a hacer La perreza Que lo busque Que haga algo Que está un poquito Está un poquito Travisillo Y no está haciendo mucho Vemos que el sangrado Es un sangrado Muy potente O sea Este calibre Para distancias Medias y cortas Es fenomenal Una plata 170 Y ahora vamos a A recoger Aquel macho Que disparamos A unos 290 metros Tenemos aquí Tenemos aquí una llamada De advertencia A ver si lo veo No No lo veo Así que vamos a avanzar Vamos a mirar Ahí tenemos Las hembras Que están nerviosas Pero son hembras No No tenemos lance La otra está tranquilita allí Así que les voy a silbar Para que se vayan A ver si se empanta Voy a correr Haciendo ruido Y recogemos Y recogemos A nuestro A nuestro ciervo Coba blanca A nivel 2 Será un nivel chiquitito Y a ver que puntuación Nos arroja Yo creo que va a ser Una plata Ya vemos ahí El bebedero Donde antes solamente Teníamos bebedero De De ciervo De De ciervo mulo Y encima A otra hora Era por la tarde Vamos a mirar A ver Cogemos el rifle Por si tenemos Que hacer un lance Pero no Vamos a A recoger Nuestro ciervo Miramos por la orilla Por la orilla Del frente Y no vemos nada Así que vamos a A recoger El animal Que ya lo ha localizado O perrete Elogiamos a perrete Y vamos a ver Que tal se ha dado Este disparo Largo Vamos a ver Un bronce Le hemos dado La médula espinal Y yo ya apuntado A la paleta Así que Bueno Pues seguimos Mirá Tenemos un ciervo Macho Un nivel 3 Un nivel 3 Un nivel 3 Vamos a coger el rifle Vamos a ver Gírate 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 Se gira Vamos a disparar Perrete Quítate de en medio Por dios Tengo a perrete Delante Nada Perrete Que no se mueve Así que voy a desplazarme Yo un poquito Espero Ale Muy bien Disparado Madre mía Tenía miedo De que se fuera Y ya vemos Que ha caído Vamos a ver Vemos como la hembra Sale Sale para allá Perrete Madre mía Cuando se dice Junto Tenía que estar Junto a un lado No ponerse Delante No ponerse delante Como cuando Está en activo En fin Este perro Cada día Hace Hace de la suya Bueno Recargamos Vamos a ver La puntuación De nuestro Nivel 3 Creo que será El primer Diamante De esta Actualización Y vemos Nah Un oro Un troll Un troll Por dios 242 Con 60 Un troll No ha dado Ni siquiera 255 Bueno Pues el primer Troll De la De la actualización Así que luego Tiene una cuerna Muy bonita Nah No lo voy a guardar No lo voy a guardar Voy a poner el mapa Para que veáis Donde ha sido Debajo de la hacienda En fin Y vamos a seguir Con Con la caza Llegamos a otro lago Vamos a mirar Allí en frente A ver Que nos encontramos Ahí tenemos Una hembra Ahí tenemos Un macho Y otro macho Otro macho allí Voy a hacer el lance A 300 metros Vamos a ver No Me voy a tumbar Me voy a tumbar No reclamo Para que quede Y lo reclamo Voy a tumbarme Cogemos El rifle Apuntamos A uno Vamos a ver Respiramos Y Disparamos Y ahora el otro Venga Y no hago otro disparo Porque no he recargado Tenía que haber recargado Puesto que había Tres animales Pero en fin Vamos a darnos la carrera Vemos ahí Que están Están muertos Me muestro la presión Y vamos a darnos la carrera Para bordear Todo Todo el lago Nos podían poner Una conoba Para cruzar Miramos Allí enfrente Y bueno Ya estamos aquí La red exacta Por encima nuestro Muy gracioso Tenemos aquí Un oro 219,50 Como hemos visto En un solo pulmón O sea que no tiene Mucha penetración A larga distancia Tiene un poquito Más de penetración A larga distancia El 30,06 Y el 7 milímetros Pero bueno Era más buena Y vamos a ver el otro El otro Por el sangrado Que estoy viendo No lo hemos dado Bastante bien Es un sangrado pequeño Así que mandamos A la red Que lo busque Y nos vamos a dar La carrerita Aquí está en la maleza Como algo excepcional Solamente por el día de hoy Y a ver si lo localizamos Vemos aquí Escuchamos las llamadas De los De los chacales O los coyotes Aquí son coyotes Los chacales Son en África La llamada De los coyotes Y vamos a A ver si lo recuperamos Ya vemos ahí El contorno océano Del animal Y vamos a ver La puntuación Que nos arroja Lo tenemos aquí Un bronce No se ha penalizado Le hemos dado En el homoplato Así que bueno 164 180 con 60 Perdón Debería haber sido Una Una plata Pero ha sido un bronce Ahí enfrente Tenemos un Buflón Un nivel 5 Un nivel 5 Se nos gira Cogemos 308 Y disparamos Le hemos impactado Y ese animal Está muerto Ese animal Está muerto Hemos visto Como ha caído Venga Perrete Búscamelo Que está cerquita Ya perrete Sale corriendo Y vamos a A coger Nuestro Muflón Vamos a ver Aquí estos hábitats Son recientes Porque ahora mismo Estoy descubriendo Muchos hábitats nuevos Que no tenía antes Vemos aquí Las heces Aquí otras heces De muflón Son de muflón Que hemos disparado Y ya vemos El contorno Ahí del animal A ver Que puntuación Tiene unos Cornos preciosos Un diamante Un diamante 172,50 Desde luego El logo que han puesto Es más feo Que otra cosa Me gustaba más El logo del diamante Antes Pero bueno Es lo que hay Os voy a poner El mapa Veis en el laguito Que tenemos aquí arriba Bajando del puesto Este que tenemos aquí Hacia el lago Y voy a mirar Porque también hay Un hábitat De De bebedero Así que Ahí beben Tanto los muflones Como los ciervos De cola blanca Nos vamos a acercar Vamos a mirar Por la orilla Desde luego Los logos El de oro y plata Bueno Pero el de diamante Desde luego Es un logo feo Lo siento Es un logo feo Parece una Una medalla En fin Me gustaba más Es el logo Del diamante De antes Veremos como sale El logo Del Greek One Con este nuevo diseño Miramos aquí Por la orilla Nos acercamos No vemos nada Seguimos avanzando Mirando por la orilla A ver si localizamos algo Tenemos el hábitat ahí Pues nada Avanzamos un poquito más Mira Vemos aquí La orilla De ciervo De cola blanca A ver si lo vemos Seguimos mirando Mira si Allí lo tenemos Allí lo tenemos Un animal pequeñito Así que Cogemos el rifle Y disparamos Este animal Está muerto Escuchamos Otra advertencia Tiene que haber otro Pero con el follaje Que coincidía Vamos aquí Avanzando Por la orilla Y vamos a recoger A nuestro Tiro de cola blanca Nivel 2 Tiene una cuerna Pequenita Seguramente Sea una plata Y bueno Lo dicho El 308 Es un arma Magnífica Para distancias Medias Y cortas Para largas Sigo prefiriendo El 3006 Vamos a mirar No vemos nada ahí Recogemos Este animal Tenemos efectivamente La plata 164,80 Os voy a poner El mapa Y yo creo que Voy a ir a A montar el vídeo ¿Veis? Bajando de aquí Desde el puesto Que voy a volver Al puesto Y cuando llegue ya Cambio armamento Y me voy a ir A montar el vídeo Yo creo que Está bien por hoy Para ser el primer Toma de contacto Y en fin Hasta la próxima Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima